Bien, hola mis amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro, del canal Huele Espectacular y espero que estés muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? El verdadero Bad Boy, de Carolina Herrera, Bad Boy Le Parfum, una fragancia totalmente atrevida que tiene una nota de cannabis muy predominante, una fragancia muy distinta, muy particular que vas a resaltar, sí, obvio que sí. ¿Vamos con todos los detalles? Obvio, dale, pero antes te pido te suscribas, le des like al video, vengas a mi Instagram, suscríbete también, estamos creciendo, estamos más juntos que nunca. Así que dale, dale, dale. ¿Arrancamos? Bien, dale, va. ¿Por qué te digo que es el verdadero Bad Boy? Tengo la original que quedó, no es mi vieja ahora cuando hice el video de Milano, te la llevé para allá para hacer unas pruebas de duración, etc. Después tenemos la Cobalt, esta es más para el día a día, más inocentona, muy rica, muy al estilo de Platinum, de Invictus, ya vamos a hablar en otro video de esta fragancia, riquísima, pero como ya te dije, esta es la más atrevida, muy pesada, con esa nota de cannabis, wow. Guarda, valor 100 dólares los 100 mililitros, tenés una versión de 50, obviamente siempre le conviene más la de 100, el envase es hermoso en forma de raso, como siempre de las Bad Boy, el spray es muy potente, mirá, mirá, las notas, ¿sí? Vamos a tener cannabis, vamos a tener pomelo, vamos a tener pimienta, vamos a tener cuero. Arranca así con el cannabis de una, que es la nota pedal durante toda la fragancia, ¿sí? Y ese pomelo ahí presente, ese cítrico, pero que dura un par de minutos nada más, la verdad que se apaga bastante rápido, qué lástima, porque está muy linda esa salida, igual otro que viene también está espectacular, pero bueno, se va apagando muy rápido, se hace presente la pimienta y de a poco el cuero, como ya te dije, el cannabis constante, ¿sí? ¿Qué pasa? Pequeña historia. Tengo un amigo mío que se fue a vivir a España, que él era muy fanático de lo que es el cannabis, ¿sí? O sea, fumaba bastante. Y cuando ibas a la casa, ya subiendo la escalera, ya se sentía el olor como loco, como loco. A mí mucho no me agrada, te soy sincero, tampoco me desagrada, pero sí reconozco que es particular y he hecho perfume más todavía. Ahora, ¿qué pasa? Tengo un amigo, mi mejor amigo, que se llama Nicolás, es bastante nerd, cero esa onda, cero. Y hace un par de meses, tres, creo, fui a la casa y se sentía cero, me digo, che, ¿qué estuviste fumando vos? No, me dice, bueno, qué raro, vino alguien, ¿no? Claro, le veo este perfume en la repisa y, nada, con razón. Y había una remera con la cual la había usado, una chomba, era. Claro, se sentía, seguía emanando, yo es que, wow, qué desempeño, digo, ¿no? Y bueno, por eso está aquí, ¿no? Pero la verdad que me quedé impactado, sinceramente, por el desempeño que tenía. Así que, seguramente habrá solido, ese aroma. Así que, si no te gusta, ya, ni pruebes esto, ni en pedo. Ahora, si no te molesta, y si te gusta más todavía, ¿no? Pero si no te molesta, probala, anda una profumidad, probala, que si te llegase a gustar, todo el resto está garantizado. ¿Por qué? Vamos a tener una duración en piel de ocho horas, muy bien puesta, una proyección de tres horas en total. ¿Ok? En un lugar cerrado de ocho metros, de los cuales dos horas es muy potente en los ocho metros, o sea, es increíble, muy fuerte. Y la otra hora va decayendo poco a poco, hasta llegar pegado a la remera. Estamos hablando de casi un beast mode, se podría decir. Hay fragancias más potentes como L'Evole Parfum, pero podría entrar tranquilamente en un top. Al menos, este batch, ¿no? Que es del 2022, de finales del 2022. Estas fragancias sí son el 2021, si no me equivoco. O sea que ya tenemos rendimiento garantizado. Si te gusta, olvídate, lo tenés que comprar allá. Es más, para mí, quizás estoy hablando de algo que no lo tenga que decir, porque por ahí pasan dos, tres años, a veces te estás cagando de la risa. Para mí, este perfume no va a durar mucho, porque no es una apuesta asegurada, como es el primero, o este otro, el Cobal, que es más inofensivo. Puede que la saquen del mercado, para mí, y las que queden van a pedir cualquier cosa, ¿sí? Tiene muchísima calidad, esto va a ser como una joya perdida. A mi criterio, pero te repito, quizás me estoy equivocando, pero antes que pase eso, yo diría que adquieras tu botella. Si tenés la guita, no te endeudés, ojo, si tenés la posibilidad, guarda, no hagas pelotudeces, ¿sí? Si tenés la chance, querés algo diferente de verdad, cómprate esto. Edades todas. Muchos dicen que es para pendejo, para pibito, para mí, va para todo. Si te gusta mucho salir a bailar, o si sos grande, alguna peña, cosas así, te pones esto y vas a destacar. Vas a destacar, negro. O sea, vas a destacar, ¿sí? Yo te lo puedo asegurar. Al menos con estos batch, ahora pasa un año o dos, siguen estando, bajó la intensidad, no sabría decirte, ¿ok? Pero, súper recomendada. Vestimenta, de formal para arriba, tenés que estar bien vestida, un jean, una camisa, o una remera con un jean, algo copado, ¿no? Con unos cortos y una remera de fútbol, porque vas a quedar como un payaso. Vamos a hacer un breve resumen. Presentaciones de 50 o 100 mililitros. Los 100 mililitros, algo de 100 dólares, una fragancia chispeante, moderna, para todas las edades, para mí, para destacar, con un cannabis muy predominante, con mezcla de pimienta, cuero. Edades todas, situaciones formales para arriba, duración, tres horas de proyección, en piel, ocho horas, estela pesada, que no te dije, la primera hora y media pesadita, después va decayendo. Fantástico, muchachos, ¿qué más querés? O sea, es uno de los perfumes que hoy día vale mucho la pena comprar, ¿sí? De esos que sí, che, si compro este perfume, ¿va a tener buen rendimiento? Sí, olvídate, sí, o sea, quedate tranquilo que sí. Yo te lo garantizo, en mi experiencia personal con este VAT, sí, así que ni la pienses. Te mando un abrazo, te veo en el próximo video, yo sé que sí, dale, 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 che, dale, che. Te mando un abrazo. Chao. Rojito, arredes, boludo, raíte, che. Te pido nena Déjate llevar Por este ritmo Que no para de sonar